¡Largaron la quinta competencia! Salen juntos, tratan de comandar por el centro de la cancha El número cuatro, Gary Winner A pelear por dentro con el número uno, Vika Hace lo propio y trata de contar abierto El número seis, Averreal Junto con el número tres, Gran Ponte Pasan por los últimos cuatrocientos Hay lucha adelante por dentro del uno Vika, hace lo propio abierto y trata de contar el número seis Averreal, dejan tercero al número tres Gran Ponte, cuarto viene el número cuatro Gary Winner cerra la marcha, el competidor número cinco Quanny Major, lo de la quinta, enfrenta a los últimos Doscientos cincuenta, el seis Averreal, toma medio, tres cuartos Lo sigue por dentro del uno, Vika, en la tercera ubicación Mira, asegurando el número cuatro Gary Winner, en los últimos cien metros Finales, centro de la cancha para el seis Averreal, se impone La quinta, y cruzaron el disco Tenta, ll coma adecu Ranker La quinta, y cruzaron el disco Pero si hecho las muchas heart las Y claro No, 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 no Se volvió En, claro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias.